Muy buenos días a todos, aquí MrFreddy456 y bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Islas Doradas Shinylock Bueno, estamos aquí después de haber capturado a Artures, el Macargo en la fruta pasada Y le voy a dar el cura total a 84R por si acaso Hoy creo que si no llegamos al primer gimnasio vamos a estar cerca Y voy a tratar de no pelear contra nadie porque tengo el equipo más o menos Y mira un Swaina, pudo haber salido un Swaina pero bueno yo creo que Macargo es mejor Pokémon Voy a tratar de no pelear contra nadie así que no voy a pasar corriendo Para 84R en especial, 84R no sale extra levele Ok, no pensé que si voltear quería poner 84R el primero para el Ligitang Ok, yo creo que cambiamos a... A ver... Mira, Bruce tiene más ataque que 84R pero voy a poner a 84R el primero para que gane amistad Que eso es lo que me importa con 84R porque va a poder... Si gane más amistad se va a poder volver a un Lucario antes Para no te llevaras a ti mismo bien Ni golpe crítico, yo creo que sin el crítico lo hubiera matado igual No soy seguro pero yo digo que lo hubiera matado igual Dunspar, ahí si vamos con Bruce porque 84R está confuso y mejor prevenir que lamentar Porque Dunspar es... Mira y falla... El problema con Bruce es que como que no tiene mucha precisión Dunspar es tipo normal, ¿verdad? Yo no estoy muy seguro si es tipo dragón o tipo... O sea, si es dragón normal o normal puro No estoy 100% seguro Rayquaza Ok, hay que tomarlo con calma Rayquaza es dragón puro Ya déjenme un segundo que lo busco en la computadora Dragón volador Ok Así que yo creo que aquí vamos con Andres No, primero vamos con Joe Saras que lo paralice Lo paralice, lo confunda, todo eso Es shiny, es shiny A ver, onda tú no, poder pasado Eso lo deberíamos aguantar Ok Cambiamos a... Va a volver a ser poder pasado Así que yo creo que cambiamos a Bruce porque lo va a aguantar bien Perfecto, paralizado Ok, voy a ver cuando le quito una pata de giro Si no lo falla, no lo falla, perfecto Y si no le quita demasiado, pero retrocede Perfecto Ok, ahora cambiaremos a Bruce Que seguramente le va a hacer alguna teca tipo A ver, cara susto No creo que me afecte mucho porque Andres pijo y va a ser más... Ah, no, es más rápido No le quita demasiado, pero a ver Siempre y cuando me haga cara susto y no algo más potente Vamos a estar perfecto, perfecto Y se sigue paralizando Ok, yo creo que Andres va bien A ver, ciclón cuando me quita Más o menos, pero yo creo que Lo podemos seguir aguantando Hasta que... Perfecto, y se paraliza Perfecto, paraliza otra vez Restaurar... No, super poción Bueno, menos mal que ha sido super poción Y no restaurar todo Porque ahí sí estamos mal A ver, poder pasado No me quita demasiado Pero a ver, yo creo que podemos aguantar otro Cico rayo otra vez Y lo confundimos Eso era lo que quería Y se hiera a sí mismo Perfecto, genial De todo Super... No Y perrayo otra vez Sale de la confusión Ciclón No me mata, no me mata No me mata Y yo creo que otro cico rayo sí Bien Bien Andres... No suena ni él De hecho, ese rayo se dio mucho menos experiencia De lo que pensaba Pero bueno Vamos bien Y ahora voy a poner Super Repel Y poner a 84 horas el primero A ver En esa casa seguro curan Ya, déjame ver Bueno, soy un personaje de relleno que Oh, para que podáis curar los pokés ¿Quieres descansar un rato? Claro que sí Quiero descansar Nada Si Oscar hizo eso Eh... Grande A ver Esto es pelea Pero no es obligatoria Voltea Voltea Dale con su volte Vamos Ok, eso sí Creo que es obligatoria Oye, corriendo muy rápido Y no me di cuenta Se voltea Pero en mi último Pokémon Regis Shiny 84R Es el exterminador de regis Porque Él se cargó Él solito se cargó A un regi A un regi rock Se va a cargar un regi No Sí, se cargó un regi rock Se va a cargar un regi steel Y En cualquier momento Si es que no llega a morir Que espero que no llegue a morir Se va a cargar A un Perfecto Y visual 15 Se va a cargar A un regi ice Ok Eh... Si no es pa... Ok, tengo que dejar de correr Tanto Porque ¿Cuánto tiempo llevamos el video? 5-6 minutos Vamos bien Onix Pues mira Lo mismo Golpe karate A ver O doble patada Perfecto Golpe crítico Pensé Pensé que iba a tener que hacer Dos o tres golpes De dobles patadas Pero no Perfecto 84-R sube al 20 Hay que tener cuidado Porque 84-R Se está acercando bastante A ver Hay cueva ¿Eh? Dale Bien Esto es cueva Que es nuevo Primer poco Cuando derruta Cueva rocosa Disculpa Pero como voy a ver algo Por acá A ver Por acá Ah, perfecto Latias Eh Héroe Eom Tú eres la última Esperanza De Alastia Otra Es el orbe azul Mr. Freddy guarda el orbe azul en su maleta ¿Qué es lo que acaba de ocurrir? ¿Ese latio se está hablando? No ¿Qué cosa más rara, tío? Eh ¿Héroe Eom? Buah Vete a saber tú Qué es lo que quiere decir ¿Y qué hago con este orbe? Eh Bueno Será mejor seguir el camino Ya ver qué hago con él Venderlo Supongo Eso es lo que yo haría Venderlo Pero bueno Eh Esto es el nuevo primer Pokémon de ruta Que cuando se me acaba el repelente Exacto Eh No quiero usar otro repelente Y vamos a poner a yo usar el primero para paralizar Dale A ver ¿Cuántas balls tengo? A ver Me Si tengo Una buena cantidad A ver Eh Primer Pokémon de ruta Que si no es menos que Un Vigoroth Shiny Bueno Te juro que si no era por las estrellitas No me daba cuenta que era Shiny Es nivel 10 Así que No creo que A ver Igual no creo que una burbuja lo mate Digo 80 Digo Yo usar no está tan roto Como 84R O como Bruce A ver Yo creo que Le tiramos una más Y Eh Luego ahí sí La pokeball A ver Cambiemos Porque otro Me mata Ah Que yo Nunca A ver Eso A ver Al mismo se calma Y ahora La super A ver Le voy a tirar La honor ball Dale Uno Dos Tres Casi Ok Y ahora La pokeball Y hasta que se atrape Hasta que se atrape Uno Dos Tres Bien Que este pokemon Se va a llamar Eh Lo vamos a llamar Jaycee Si Jaycee Listo Jaycee fue enviado al pc Y ahora Nos ponemos el super repel Y Ponemos De primer pokemon de ruta A Anders A ver Esto No veo Absolutamente Nada A ver Por acá Llegamos En ruta 103 De nuevo A ver Que yo supongo Que no debe faltar Demasiado Para llegar A ver Tú te volteas No Parece que es Convete obligatorio Si Es Convete obligatorio A ver Con dos pokemon Tienes Tienes dos pokemon Que es El primero Makuita Perfecto Para Anders Que se lo cargue De un Psicorrayo Perfecto Perfecto Y ahora Quien tiene el huevo de suerte Se lo di a alguien Si leo Pues mira Bruce Si leo Es Es hielo agua Verdad A ver Shiny Que ojalá 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 Tener un Un Wallring Sería increíble A ver Voy a ver Si Alguien tiene el huevo de suerte Y si no se lo doy No Nadie lo tiene A ver Así que creo que se lo voy a dar A Anders Si A ver Cuanto tiempo llevamos de video Diez minutos Quiero llegar al pueblo Pero A ver Dale Bien A ver Yo supongo que no va a faltar mucho Exacto Eso ya es Pueblo O Igneo Que Primero que nada Vamos a curar Efecto de Ramblante De Roxagón No queremos usar otro Repelente Y primero que nada Voy a ver Los datos De Jaycee Y de Artures Hacemos el PC de Bill Y Mover Pokémon No Artures Datos Tiene Escudo Magma Que previene El congelamiento Y Ayuda a clasionar Más rápido Los huevos Y tiene Ascuas Lanzarrocas Pulsión Y Bostezo Y Jaycee Tiene Espíritu Vital Alinear Alinear su foco de energía Otra vez Y Alboroto Bueno Yo creo que Por ahora Artures Es el mejor Pokémon Que Jaycee Pero bueno A ver A ver Ruta 304 Yo creo A ver Esto es El gimnasio A ver Voy Yo creo que Capturamos un nuevo Pokémon Ya Primero que nada Comprar Pokéballs Eh Super Bowl Vamos a comprar Yo creo que Unas 8 De Pokéball Compramos 10 Para el Ultra Bowl Y Turnobol Compramos 10 También Perfecto Y ahora Vamos a capturar Un nuevo Primer Pokémon De ruta Y lo dejamos Hasta ahí Para que El episodio De mañana Sea Completamente Del gimnasio Eh Ponemos A Yo estar El primero Y Ok Al combate Primero Primero Habrá que combatir Eh Chica Aroma Rose Te desafía Te saca Un Lainun Ok Justamente Tenemos a Bruce Que mañana Les voy a contar Un poco De cuál es La estrategia Para el gimnasio El doble patada Y no lo va a aguantar Porque A ver Un pequeño adelanto Es tener A 3 Pokémon Al 22 A ver Excavar Ok Esto va a ser bueno Que le vamos a quitar Doble equipo Eh Va a ser tener 2 Pokémon Al 22 El Wooper Es Yo creo Que Que Yo Eso Dos Pokémon Al 22 O Dos o Tres Y luego El resto Al Al disparo No me diría De quitar demasiado Exacto Y luego El resto Al Al 20 Al 20 O al 19 Perfecto Y Chica Aroma de Rus Pierde Y ahora El primer Pokémon De otra ocasión Es que un Skiri Normal Ok No tengo idea Donde puedo conseguir La piedra Trueno Por cierto Si alguien sabe Donde conseguir Las piedras Elementales Le agradecería Mucho Que me lo contara Porque Pokémon Como Skiri Y Skiri Eevee Si lo quiero Volusionera Vaporeon Flareon O A ver Yo creo que Con la Super Bowl Ya se va a atrapar Si lo quiero Volusionera Un poco Con Vaporeon Flareon Perfecto Si Atrapado Y yo ya sé Que se va a llamar Rebe Aquí Donde está La R Y Re B Listo Rebe Es enviado Al PC Y ahora Vamos a curar Y terminamos Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden Suscribirse Activar Like Digo Recuerden Suscribirse Activar La campanita Para que Youtube Les servise Cada vez que suba Un nuevo video Compartir Y Sin más que decir Yo soy Mese Freddy Me despido Adiós Un nuevo video Y Un nuevo video